Vamos dando pasos en la evolución de esta epidemia, vamos pasando fases y eso también se nota en la forma en la que vamos tratando de comunicar los datos, vamos tratando de comunicar las acciones que se están realizando para tratar entre todos de controlarla. Hoy es el último día de la última extensión del periodo de alarma. A partir de mañana se inicia un nuevo periodo en el que el objetivo ya no es, como eran los anteriores, conseguir llegar a esa cima de la curva y doblegarla posteriormente y empezar la curva, la fase descendente, porque ya sabemos que eso lo estamos consiguiendo y que estamos ya muy avanzados. Ahora consiste en consolidarlo y empezar a pensar sobre todo en cómo vamos a ir progresivamente de forma segura y con criterios lógicos que nos puedan ir marcando claramente cómo hacerlo, pasando a una fase de apertura de las medidas de restricción de la libertad o de restricción de la movilidad que han estado impuestas para garantizar que esta epidemia se podía controlar. Los datos de hoy la verdad es que muestran esa tendencia clara descendente. Es cierto que como siempre en fin de semana hay que valorarlos con un poco de cuidado, pero la magnitud del descenso es importante. Hoy se han detectado 1.729 nuevos casos, hemos bajado claramente del 1% de incremento diario, estamos en el 0,8 y estamos en unos números que no veíamos desde hacía ya muchas semanas. Además, si ayer hablábamos del tercer día a lo largo de esta última semana en la que detectábamos o se notificaban por parte de las comunidades autónomas menos de 400 fallecidos, hoy tenemos 288. Por primera vez desde hace mucho tiempo estamos por debajo de los 300 y siempre dentro de lo duro que es dar este dato es una cifra que obviamente nos indica una dirección clara favorable de la evolución de la epidemia. Esos 288 fallecidos implican un incremento de 1,3% respecto a los datos del día anterior. Estas tendencias se ven observando ya desde hace varias semanas. Sabemos que además por el esfuerzo que hemos hecho entre todos se tienen que observar de una forma sostenida durante los próximos días y sabemos que habiendo pasado ya 15 días desde que entramos en este último periodo en el que empezamos de nuevo una cierta actividad laboral, aunque todavía hay unas grandes restricciones a la movilidad, sabemos que por ahora no se está observando ningún efecto negativo en las tendencias que hemos valorado.